Hay algunas nuevas funciones para ver la película uruguaya del filmador, así que invitamos a su director, un amigo de la casa, Aldo Garay, a que venga a conversar con nosotros sobre esta película. Aldo, bienvenido. Gracias. Gracias a ti por estar acá. ¿Cómo definís esta película, el filmador? Porque no se podría decir que es una película sobre José Pedro Díaz. ¿Puede ser sobre su punto de vista? Yo diría que es una película sobre los ojos y la mirada de José Pedro Díaz. Bien. Una faceta desconocida para aquellos que lo conocieron, incluso, y que lo conocieron mucho, porque es el rescate de su obra fílmica. Pongamos un poco en contexto, José Pedro Díaz fue un intelectual de la generación del 45, escritor, académico, autor de, por ejemplo, de la biografía, de la única biografía hasta hoy concebida sobre Feliberto Hernández. Él fue, él recuperó mucha obra que se había perdido de Feliberto Hernández, autor de Los Fuegos de San Telmo, o sea, un escritor reconocido en esa generación como de próceres que tiene la cultura uruguaya. Totalmente. Pero, bueno, pero... No era tan reconocido por tener un archivo fílmico, no se sabía qué filmaba. No, claro, él, sobre el fin de la década del 40 y comenzó del 50, viaja a Europa porque ganó la famosa beca Gallinal, que era una beca que tocaba el gobierno para creadores intelectuales para que fueran a Europa a terminar de formarse. Este, y allí compra una cámara de 16 milímetros y comienza a filmar. Es una cámara de 18, 8 milímetros y luego una de 16 y comienza a realizar una especie, llamémosle de diario fílmico o de apuntes fílmicos, que lo más maravilloso de esto fue acompañado con un diario que ella venía escribiendo desde antes del viaje, desde mucho antes del viaje. Un diario, un papel que venía él. Un diario, un diario. Este, y que, bueno, ahí hay una mezcla, hay un diálogo, este, por momentos extremadamente preciso entre lo que escribe y lo que registra. Totalmente. Este, también hay otro plano que es el fotográfico, ¿no? Donde José Pedro Díaz quizás esa actividad sí ya era un poco más conocida, tenía afición por la fotografía. Entonces, digamos que lo defino como eso, es la mirada de un intelectual uruguayo de los 50 que se aproximó al cine, digamos, ¿no? Que en ese momento en Uruguay tenía como, el cine era más patrimonio de los críticos que de los realizadores, ¿no? Claro. Te damos en cuenta de que de esas generaciones, este, pertenece a Homero, al cine a TVNet, digamos, como el referente más grande, este, o Monegal, o Rama, digamos, que eran más literarios, pero también escribían sobre cine, digamos. Entonces, este, el cine en ese momento en Uruguay estaba como en manos de los críticos más que de los realizadores, no había una cultura tanto de realización. Este, esa es una parte. Y después pueden haber como otras definiciones, ¿no? Que tienen que ver un poco con esto de que, de que, por qué pasaba eso, por qué costó siempre tanto, este, hacer cine en Uruguay, ¿no? Este, digamos, porque José Pedro Díaz era parte como del sistema cultural uruguayo, podría perfectamente haber montado lo que él podría creer que fuera una película. De hecho, después, en documentos que se encontraron, este, tenía proyectos cinematográficos, pero bueno, no los concretó. Este, ahí, bueno, hay muchas hipótesis, ¿no? Pero yo creo que él, sobre todo, se ha sentido un escritor y su aspiración era querer ser un gran escritor. Entonces, este, el cine fue como en un momento del diario, dice, es un, es un pasatiempo, es una forma como de distraerme y mirar el mundo y otras cosas. Claro, por eso mismo sentimos tan valiosa esta película, porque es como espiar la mirada fílmica de alguien que no, no conocemos desde el cine. ¿Cómo llegaron estos archivos a vos, estos materiales a tus manos? A través de un investigador, un amigo, Ignacio Baxter, que en ese momento trabajaba en la Biblioteca Nacional, como investigador literario. Pero, este, en el momento de que, cuando fallece Amanda Berenguer, el hijo de la pareja de José Pedro y de Amanda, Álvaro Díaz Berenguer, decide donar, este, todo el patrimonio, este, todos los libros, cerca de 10.000 obras, a la Biblioteca Nacional. La Galatea, o sea, la imprenta donde hicieron muchos de los libros de esa generación, propios y de esa generación, por ejemplo, Ida Vitale, muchos se hicieron ahí. Y debajo de la Galatea estaban estos rollos. Unas latas con cinta de cine. O sea, fue una película realmente, no, muchas veces, este, cuando hay un subgénero, esto del cine encontrado y demás, esto era una película escondida, ¿no? O sea, se sabía que, Álvaro, sabía que estaban ahí, pero quedaron ahí. Recién nombraste a Amanda Berenguer, que tiene mucho que ver en la vida de José Pedro Díaz y en esta película también, era una poeta uruguaya, también integrante de la generación del 45, que aparece reflejada también en esta película. O sea, ella es un personaje más. Claro. Sí, hay como, hay tres personajes, digamos, en la película, ¿no? José Pedro Díaz, Amanda y la cámara. Porque la cámara que aparece en la película, que aparece hoy en el presente de la película, fue la cámara que registró esas películas hace 70 años. Me imaginé, es espectacular esa cámara. Y el hijo también. El hijo, claro, sí. Y después hay como una pequeña coralidad, el hijo y Alfredo Alzugarat, que es un escritor, investigador de la Biblioteca Nacional, que fue quien descubrió el diario, el diario literario de Díaz y lo prologó y lo editó en el 2011. A mí me interesa preguntarte, como documentalista, pero también una cuestión humana, ¿qué impacto tuvo en vos leer esos diarios de José Pedro Díaz? Y es como, hay algo revelador, sentís como pudor y a veces hasta dejá de leer por algunas cosas, pero sobre todo, comprender exactamente lo que está sintiendo, lo que se está viviendo. Hay un detalle que hay que tener en cuenta. Cuando José Pedro Díaz escribió este diario, en el tiempo que transcurre la película, que fueron estos dos años, del 49 al 51, tenía 30 años. Sí, no es nada, pero 30 años de esa época. Es cierto, es cierto que eran 30 años de esa época, pero no deja de ser una persona muy joven. Y donde ver a alguien que transmite en forma tan descarnada su inseguridad, su cuestionar para qué sirve crear, para qué sirve el arte, sus dudas. Incluso los cambios de percepciones sobre Europa, por ejemplo. Bueno, eso me hablar. La cosa que pasó siempre en Uruguay sigue pasando, ¿no? Claro. El sueño de ir a Europa y cuando estás allá, bueno, cómo te cambia la percepción. Claro, y esa generación, sobre todo, era consagrarse como artista. Había que ir a Europa y a París, sobre todo. Entonces, no, se desencanta, o sea, encuentra otra cosa que no era lo que... La idealización era tal que cuando llegó, en realidad, todo lo que había como... Y lo explamos muy bien. No, y lo otro que hay es como... Que eso sí me parece impresionante, es... Hay una gran calidad literaria, los textos. Están exquisitamente bien escritos. Fue muy difícil seleccionar qué tramos poner, ¿no? Ahí tuve que hacer un trabajo muy fino de lectura, de decir que cómo representar esto, cómo representar todos estos sentimientos y estos pliegues de este hombre, en este viaje donde la idea era como conformarse y ya instalarse como un escritor, ¿no? Bien. Entonces, ahí la lectura fue como muy árdua porque los textos son todos muy buenos. Son todos muy buenos. Es verdad, aunque era un diario y no era lo que él estaba escribiendo para publicar. Sí, igual ahí... Igual ahí está su pluma ahí. Claro, igual ahí está... No solamente en el diario José Pedro, sino de todos los que han escrito diarios, siempre está esto de que... Algún día se va a leer. Todos saben que se va a leer, entonces lo escribe muy bien justamente porque sabe que eso se va a leer. Es verdad. Bueno, para que se hagan una idea de lo que estamos hablando, veamos un pedacito y ya seguimos conversando. Me siento un poco tonto en mi desenfrenado entusiasmo de cineasta amateur teórico, pero estudio en un anual técnico con entusiasmo acaso digno de mejor causa. Este entusiasmo fulgurante a propósito del cine me hace sospechar que pueda ser una manera de emboscar mi pobre voluntad literaria. Que incapaz de ceñirse sobre una gran novela, se entrega a formas laterales más fáciles aparentemente, para después, quién sabe, abandonarlas, cuando se trata de lo más importante, la creación. De Amanda estoy seguro. Cuando llegue mi marido Ella de a poco, pequeñita, se da y es. Yo sigo jugando al fantasma o a la fotografía no revelada que acaso mostrará una superficie velada. La literatura. Veíamos el adelanto de la película El filmador de Aldo Garay. Con él estamos conversando, escuchamos la voz de Daniel Hendler, que es como la que interpreta su diario. También la música juega un papel importante, que es de Daniel Shafalian. Exacto. Porque los archivos no tienen tanto sonido. No, los archivos son cinecilienses, son mudo. Entonces era un desafío ponerle sonido a esta película. Claro, y sobre todo, pero antes de eso, pensar, decir, bueno, ¿qué reclama estas imágenes? ¿Qué reclaman? Reclaman sonido, que sean mudas, más allá de que... Hay varios, el sonido, digamos, se compone en tres capas, ¿no? En unas tenemos la voz de Díaz, interpretada por Daniel, ¿no? Porque es una interpretación, no es una lectura, se trabajó bastante eso. Luego está la sonorización, donde hay elementos que se sonorizan. Por ejemplo, en la escena de Peloduro se sonorizó el trazo, o cuando pita un cigarro, y esos son detalles muy pequeños, muy finos, pero que están, o sea, que se perciben. Y luego está la música. Y la música también. Recién nombraste a Peloduro, porque tenemos que terminar, pero yo te iba a preguntar, ¿qué de todo lo que encontraste en ese archivo te sorprendió? A mí particularmente la imagen de Peloduro dibujando me llamó mucho la atención. Sí, Peloduro es un punto fuerte, Díaz Yepes también. Bueno, hay unos segundos de Amalia Nieto en un museo. Digamos, lo que más sorprende es que... Carmelo Arzadum, también. Carmelo Arzadum haciendo un boceto. Lo que más sorprende es que sobre todas estas personas hemos leído y quizás hemos visto fotos fijas. Y no las hemos visto en movimiento, no las hemos visto fumar, saludar. Yo la cara a Carmelo Arzadum, no se la había visto, nunca había visto su pintura. Bosetear, ver cómo tomaban un lápiz y hacían un boceto. Esas cosas me parecen que son como muy importantes, sobre todo para un país como este que tiene tan poca cultura de patrimonializar este tipo de cosas. O sea, que son gestos pequeños, mínimos, pero tal que no están. Entonces, me parece que a mí lo que más me impresiona es eso, es verlos vivos y jóvenes. O ver una pequeña situación donde Bergamín hace una broma como que se va a tirar de un puente. Esa cosa lúdica, también lo lúdico, de que eran como personas que con el tiempo resultan... Todos sus ensayos de José Pedro, muy serios. Sí, como personas muy serios y profundos. Y en realidad, esa cosa que también genera la cámara y que hasta hoy sigue generando, donde hay como una necesidad de representar otro plano de uno. Otro plano que a veces cuando no está la cámara no les pones. Entonces, eso fue lo más impresionante. El juego, el lúdico. Sí, sí, sí. Total. Aldo, ahora hay muchísimas gracias. Por favor. Me parece que mencionaste ahí el patrimonio y que esta película tiene un valor patrimonial importante. Y les recordamos que, entre otras funciones, se puede ver este domingo 5 de junio en el Live Alfabeta. Así que aprovechen a comprar las entradas temprano. Muchísimas gracias por haber estado acá. Por favor, muchas gracias a vos. Nos vamos a una pausa y seguimos con más Correcámara.